Perfecto, perfecto, ya vamos a iniciar. Bienvenidos a todos a nuestra primera clase del curso gratis. Todas las clases duran aproximadamente una hora y van a ser hoy martes, mañana miércoles, jueves y viernes. Es importante que estés presente en todas las clases porque así puedes aprender cómo puedes ganar dinero con los mercados digitales o cómo puedes ganar dinero en el mundo digital. Vamos a tener un curso que te va a enseñar varias formas de generar ganancias, así como viste en el video que íbamos a ver antes del curso, ¿de acuerdo? Es importante que hayas visto el video. Si no, no importa. Ahí explicamos un poquito más de qué ingresos se puede generar por internet. Pero bueno, lo más importante es que comiences a emprender, comiences a tener esa mentalidad de negocios y precisamente por eso esta clase de inteligencia financiera. ¿Por qué de inteligencia financiera? Porque si tú no tienes inteligencia financiera para poder producir dinero, para poder generar dinero, o incluso para que te vaya bien en los negocios, no importa si tienes un negocio tradicional o si tienes un negocio virtual. Es importante que tengas esta inteligencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en el mundo es analfabeta financieramente. ¿Qué quiere decir eso? No sabe producir dinero, no sabe cómo manejar sus finanzas personales. Y te lo digo porque yo era una persona de ese tipo hace aproximadamente seis años. Hace aproximadamente seis años yo era analfabeta financieramente, no sabía cómo ganar más dinero, estaba preocupado con mi situación financiera y solamente cuando me enseñaron inteligencia financiera, cómo se producía el dinero, cómo funcionaba de verdad la economía, cómo de verdad yo podía acceder a un negocio que me diera dinero, ahí fue que todo comenzó a cambiar. Entonces lo más importante es que la primera clase es inteligencia financiera. Vamos a comenzar y bueno, lo primero es esta pequeña tarea. Primero, quiero que por favor anotes ahí en tu libreta, en tu cuaderno, ¿qué quieres lograr con este curso? Anota ahí, ¿qué quieres lograr con este curso? Muchas palabras querrán sacar, por ejemplo, más fuentes de ingresos, aprender un poco más, motivarse para aprender sobre negocios digitales, aprender diferentes fuentes de generar ingresos, incrementar sus ingresos. Cualquier meta, escríbela ahí y sobre todo comunícasela a la persona que te invitó a tu contacto por medio de un mensaje, ¿qué es lo que quieres lograr en este curso? ¿Por qué? Porque es el objetivo principal. Si tú no sabes qué es lo que quieres lograr, vas a perder el tiempo acá. Es importante que tengas un objetivo. Yo quiero lograr esto. Yo quiero generar esto. Ok, perfecto. Ahora, el segundo punto es personal. No se lo vas a compartir a nadie más y es netamente para ti. Y vas a escribir de 1 a 10 qué tan preparado te sientes financieramente. Y eso te lo quiero decir porque hay personas que se sienten que están preparadas financieramente, pero no están teniendo resultados. Y eso es un error porque efectivamente cuando yo inicié que no tenía resultados financieros, que mi cuenta bancaria estaba vacía, que no estaba generando ingresos, tú me preguntabas que si yo me sentía preparado financieramente, yo te decía que sí. Le echaba la culpa al gobierno, le echaba la culpa a la situación, le echaba la culpa a la economía, pero nunca me echaba la culpa a mí. Así que tienes que tener totalmente sinceridad. Y esto por eso te lo digo, no se lo muestres a nadie, ni lo escribas en el chat, ni se lo envíes a tu contacto. No, simplemente escríbelo para ti. De 1 a 10 qué tan preparado te sientes financieramente. Y la pista o la mejor pista es mira tu cuenta bancaria, mira tus resultados económicos y ahí te vas a dar cuenta qué tan preparado estás. ¿Por qué? Porque yo necesito ser sincero conmigo para ver cuánto me va a costar aprender, para ver cuál es mi motivación, para ver realmente qué tan dispuesto estoy de poder tener resultados. Y por eso es importante que sepas que 1 es el más pésimo y 10 es el mejor. De 1 a 10 qué tan preparado te sientes financieramente. Vamos a dar un minuto para que respondan eso, le envíen la primera respuesta a su contacto, respondan la segunda y cuando ya respondan escriban el número 5 en el chat. Excelente, excelente. Ya más personas están respondiendo. Excelente, vamos a continuar. Para iniciar, lo primero que quiero que veas es lo que estamos viviendo en el mundo. Nadie se esperó esto, nadie se imaginó que fuera a suceder, pero evidentemente pasó. Y está afectando la economía de millones y millones de personas y en muchas industrias en el mundo. Es más, hemos visto grandes compañías cerrando, grandes compañías en quiebra, cientos de miles de personas llegando al desempleo por culpa de esto. Y es algo que nadie puede controlar. O sea, literalmente podemos ver esto que no es culpa de nadie. Es algo que nadie preveía, nadie estaba preparado para esto. Pero evidentemente hace aproximadamente 6 años cuando yo empecé a hablar de cómo ganar dinero por Internet, que los negocios por Internet eran más fáciles de crear, eran mucho más económicos, eran de más rápida expansión. Y que sobre todo podían sobrevivir a si pasaba alguna crisis económica o si pasaba alguna crisis de este estilo. Muchas personas se rieron de mí, me dijeron que ellos preferían un negocio tradicional. Y aquí es donde realmente yo te digo, mira, aquí el tiempo está dando la razón. Que tener un negocio por Internet ya no es un privilegio, sino que es una necesidad. ¿Cuántas personas no se vieron afectadas, directa o indirectamente, por la pandemia que estamos viviendo el día de hoy? Yo sabía de muy buena fuente o por estudios económicos hace aproximadamente unos años que por esta época venía una recesión, ¿de acuerdo? Muchas personas venían concordando que venía una recesión económica. ¿Qué es una recesión? Que ya la deuda del mundo, o por ejemplo, por decirlo así, la economía no da para los gastos que se tienen en la economía actual. Y comienza a cobrarse más interés, comienza a haber un déficit de dinero, por lo cual el dinero empieza a escasear, los bancos comienzan a cobrar más duro, comienzan a prestar menos, y comienza una serie o un ciclo de economía negativa. Yo sabía que venía eso, pero no sabía que iba a llegar de esta forma. De hecho, nadie lo sabía. Y es importante que comiences a pensar a tu futuro. Construye un negocio que te pueda permitir pasar por la prueba del tiempo. Muchas personas al montar un negocio simplemente piensan en ganar dinero, pero no piensan qué puede pasar a cinco años, qué puede pasar a diez años con ese negocio. Y eso fue lo que me enseñó mi mentor de finanzas. Carlos, siempre que tú mires dónde ganar dinero, piensa si de acá a los próximos cinco años vas a estar mejor. Pero sobre todo, piensa si de acá a los próximos cinco años o diez años ese negocio sigue existiendo. Porque hay negocios que tú haces una vez y te dan dinero para toda la vida. Ahora quiero que veas esto. No nos preveíamos lo que está pasando en el mundo, pero mira todas las industrias que se han visto afectadas debido a esto. Mira todas las industrias que se han visto afectadas debido a lo que está sucediendo. Y podemos ver la industria de la manufactura, la industria del viaje y del transporte, la industria del retail, la industria de la energía y los recursos. Y vamos a darnos cuenta que cinco es el factor más alto en afectación. ¿De acuerdo? El cinco es el número que muestra qué tan afectado está siendo el máximo. Uno es el menos afectado. Por ejemplo, vamos a ver en el personal. En el personal, por ejemplo, solamente en la parte de transportes y de viajes está afectado un cinco. Las operaciones afectadas un cinco. La cadena de suplementos afectadas un cinco. Las ganancias o el retorno afectado un cinco. ¿De acuerdo? Mira cómo todo está afectado un cinco. Y hay muchas industrias que están afectadas de alguna u otra forma. La industria que vemos menos afectadas es la industria del sector público. Pues obviamente los gobiernos y demás siguen funcionando normalmente. ¿De acuerdo? La industria de las universidades se ha afectado un poco. Se afectó, sin embargo, mira, el personal fue afectado un montón. Las operaciones fue afectado un dos porque todo se pasó a la parte digital y otras cosas. Pero, por ejemplo, el retorno de ganancias se fue afectado un cinco porque ya obviamente no podían operar igual, no podían cobrar igual, no podían beneficiarse igual. Se vieron afectadas bastante. Ahora vamos a ver las finanzas. Mira, las finanzas y la banca fue uno de los que menos se vio afectado. Y lo más importante es que vamos a ver un poco de eso en este curso. De hecho, en la clase de mañana de cómo yo puedo ingresar a las finanzas o incluso a la banca o a mercados bursátiles por medio de internet y aprovechar eso para ganar dinero. Muy interesante. Fueron uno de los factores que menos se vio afectado, pero en definitiva, casi todos se vieron afectados. Ahora mira las estadísticas de arriba. El desempleo en Colombia se disparó un 12.6% y esos números son muy similares a los que son en Latinoamérica. Ahora, en Estados Unidos, mira, por el COVID-19, literalmente, Estados Unidos acumula un 26 millones de nuevos desempleados. ¡26 millones! Eso es bastante, bastante personas que están desempleadas por esto. Ahora quiero preguntarte, puede que te haya afectado o no. Quiero que me escribas en el chat. ¿A ti te afectó lo que está sucediendo económicamente si o no en el chat? Ok, puede que te haya afectado, puede que no, pero lo más importante es cómo tú tomas el cambio. ¿Por qué? Mi mentor me enseñó que en el mundo no sobrevive el más rápido ni el más fuerte, sino el que más rápido se adapta a los cambios. Y lo más importante es que muchos ya veníamos haciendo dinero por negocios digitales. Nuestros negocios siguen produciendo. Es más, como ahora todo el mundo se enfoca en Internet y en estos días está de lleno en Internet, nuestros negocios han venido aumentando en estos días. Pero si no es tu caso, lo más importante es que sepas cambiar, que sepas mejorar y aprendas de las lecciones que te da la vida, aprendas de las lecciones que nos está dando en este momento lo que está pasando y que aprendamos cómo podemos mejorar. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que entiendas que el concepto de empleo se inventó como tal en la revolución industrial. Cuando salió la locomotora, cuando salió la imprenta, cuando empezaron a hacerse las grandes fábricas, las grandes industrias y la persona que era capaz o el dueño de esa empresa como tal necesitaba mano de obra calificada para contratarla y producir en masa, ahí se comenzó a inventar la economía tal cual como la conocemos. Hay muchas personas que no se dan cuenta que ese concepto nació desde esta época, evolucionó a la empresa tal cual como la conocemos, pero para muchos sigue siendo el modelo de negocio. Es más, a mí me criaron para ser empleado. ¿A ti te criaron para ser empleado? La información en el chat. Toda la mentalidad que me dieron siempre es ve y consigue un empleo. Ve a la escuela, estudia, luego ve a la universidad, saca un título. ¿Para qué? Para que alguien te pueda contratar y tener un empleo. Lo que muchas personas no se dieron cuenta es que ese concepto que nació en la revolución industrial ya viene siendo desplazado por lo que estamos viviendo hoy en día y que fue forzado mucho más por lo que está pasando en el mundo y es la revolución digital. La revolución digital le demostró a muchas personas, sobre todo a los grandes empresarios, que no necesitaba tantas personas para producir lo mismo. Literalmente, automatiza procesos. Los negocios por internet se mueven mucho más y necesitan muchos menos empleados. Te voy a decir algo, el 70% de los empleos está destinado a desaparecer de aquí a los próximos 10 años y muchas personas no saben. Siguen pensando que la forma de ganar dinero es un empleo. Entiendo que acá hay personas que ya sabían que no, que la meta es tener un negocio, que la meta es emprender, pero algo que te enseñó la revolución industrial es que un YouTube, perdón, algo que te enseñó la revolución digital es que un YouTuber, un YouTuber, alguien que hace videos en YouTube, puede ganar más dinero que una persona que estudió 5 años, puede ganar más dinero que alguien que tiene un título. ¿Por qué? Porque en la revolución digital no te pagan por tu esfuerzo, no te pagan por tu preparación, te pagan por tu producción. Si tú puedes vender algo en Internet, puedes ganar más dinero sin importar de dónde vienes, sin importar qué idioma hablas, sin importar cuáles son tus estudios, porque el negocio por Internet se mueve con lo que tú puedes producir diariamente, con lo que tú puedes producir mensualmente. ¿A qué quiere decir esto? Que la revolución digital está revolucionando el concepto que todo el mundo tenía como la sobrevivencia, como la supervivencia en un empleo y comienza a cambiarlo por la situación de tener tu propio negocio, de que cada persona puede montar su propia página de Internet, su propia redes sociales, su propio negocio y que la economía está migrando hacia allá. Si no, mira lo que pasó. Muchas personas quedaron desempleadas y comenzaron a vender tapabocas, comenzaron a vender desinfectante por Internet. ¿Por qué? Porque la necesidad de emprender ya no viene siendo lo ideal. Antes muchas personas pensaban que lo normal era el empleo y su ideal en algún momento era emprender. Ahorita emprender se está volviendo común. Afortunadamente, gracias a la revolución digital, lo podemos hacer con un botón. Con un botón podemos controlar lo que antes se necesitaba grandes industrias. Hay empresas como tal que antes necesitaban miles de empleados, millones de procesos físicos y ahora pueden vender mucho más netamente por Internet. Quiero que veas esto. Este es el top 10 de las empresas más grandes del mundo. Acá está, mira, por ejemplo, la número uno, Coca-Cola. ¿Conoces esa empresa? Sí, o no en el chat. Luego tenemos a Microsoft, IBM, tenemos empresas como Nokia. Este es el top 10 de las compañías más grandes del mundo en el año 2000, hace 20 años. Tenemos compañías como Ford, como Disney, como McDonald's, entre las 10 compañías más grandes del mundo. 20 años después apareció el Internet, comenzamos nosotros, obviamente ya estaba el Internet, pero se modernizó el Internet, comenzó toda esta revolución tecnológica y tenemos Amazon, una compañía que funciona netamente por Internet. Número dos, Google, una compañía que funciona netamente por Internet, que de hecho Google es la dueña de YouTube donde estás viendo esto en este momento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vemos compañías como Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que estas compañías por Internet son más jóvenes, tienen menos gastos y producen mucho más dinero porque están funcionando a toda hora. Para el año 2030 u otros 20 años a futuro, 2040, vamos a tener el top 10 de las empresas más grandes del mundo, todas netamente por Internet y tú no puedes negarte a eso. el Internet no es el negocio del futuro, el Internet es el negocio desde ya y tú no puedes quedarte y es importante que lo entiendas. Ahora, entiendes la importancia de tener un negocio por Internet y hasta de dónde va la economía en el chat. Excelente, excelente, excelente. Muy bien que estén aprendiendo, que estén anotando. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si yo realmente quiero ingresar a un negocio por Internet, tengo que saber qué tipo de negocios hay. Hay varias formas de generar dinero por Internet y sobre todo no son costosas, son muy económicas, son sencillas de aprender y lo único que requieren es voluntad. Si tú encuentras un negocio por Internet y lo trabajas y le das y comienzas a meterle fuerte al negocio, evidentemente vas a tener resultados como cualquier negocio tradicional. La diferencia es que hay muchas más ventajas. No tienes que pagar infraestructuras, no tienes que abrir un local. Por ejemplo, si alguien dice, Carlos, yo quiero abrir mi negocio tradicional, de una vez, saca un local en arriendo, o sea, saca un espacio, lo renta y si no vende, esa renta lo quiebra. En cambio, en Internet eso no existe y puedes vender en cualquier parte del mundo. Ahora, tú puedes hacer ventas por Internet, puedes entrar en los mercados financieros y operar en las bolsas de valores. O sea, hay muchas formas de hacerlo, como viste en los videos o en el video que tenías que ver antes de ingresar acá. Pero antes de ver los tipos de negocios, que es lo que vamos a ver en las otras clases del curso gratis, primero vamos a ver esto, inteligencia financiera. No me gustaría enseñarte a montar un negocio sin que tú evalúes tu capacidad para manejarlo. Mi mentor me enseñó y me dijo, Carlos, si usted tiene un mejor vehículo financiero, ¿qué es un mejor vehículo financiero? Por ejemplo, si alguien quiere volverse millonario pero tiene un empleo, quiero decirte que no muchas personas o de hecho nadie que sea empleado se convierte en alguien millonario. ¿Por qué? Porque no es posible. Tiene un tope financiero, gana lo mismo mes tras mes, lo mismo mes tras mes, lo mismo mes tras mes y no avanza. Si alguien, por ejemplo, tiene su propio negocio en el cual ya no tiene límite, ya tiene la oportunidad de ganar más dinero, es un vehículo financiero que va más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener un Ferrari de un vehículo financiero pero otra cosa es que tú no sepas manejar el Ferrari y eso es lo que quiero que entiendas. Si tú tienes un buen negocio pero tú no lo sabes manejar, no vas a lograr resultados. Por eso es muy importante que hablemos de inteligencia financiera y que te cuestiones de verdad cómo estás financieramente, qué debo aprender y cómo yo debo valorar un negocio porque muchas personas están acá de pronto mirando a ver cómo pueden aprender pero de pronto hay otras personas que ya se dieron cuenta que es la única alternativa que tienen. Mejorar su inteligencia financiera para montar un negocio y poder vivir tranquilos. Yo te puedo decir gracias a la inteligencia financiera, gracias a lo que aprendí hoy, gano dinero desde mi casa, dinero residual. ¿Qué es dinero residual? Dinero que sigue llegando todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas por cosas que yo hice hace tres años. Imagínate eso, hice un negocio hace tres años y hasta el día de hoy me sigue pagando y me paga muy bien. ¿Y qué es lo mejor? Que cada mes me paga más. Ahora, eso te puede pasar a ti, por eso te estamos dando este curso gratis, por eso es importante que entiendas y aprendas un poquito de eso, pero vamos a evaluar tu inteligencia financiera. Quiero que por favor le pongas mucho cuidado a esto, cinco en el chat si estás atento, cinco en el chat si ya estás listo. 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 Comenzamos entonces, inteligencia financiera. Quiero que respondas esto. Número uno, ¿qué tanto ahorras? De el dinero que te llega a tu casa, ¿qué tanto ahorras? Y ni siquiera puse cuánto dinero ganas o si te alcanza para ahorrar, porque sé que hay muchas personas que me dirán, Carlos, es que no me alcanza para ahorrar. Ok, ahí hay un error, porque yo asumí que si tú estás interesado en emprender por internet, en ganar dinero, es porque ya sabes generar, ya sabes cómo ganar un poquito más, por eso estás interesado en emprender en otras cosas, pero si no es el caso, quiero decirte que tienes que aprender a cómo ganar más dinero y no te culpo, porque yo tampoco sabía cómo ganar más dinero, por tanto no ahorraba y es importante que entiendas que debes tener un ahorro mínimo, de acuerdo, un ahorro mínimo del dinero que te llega. Quiero que lo anotes, si es cero, incluso pon cero, no lo vas a anotar en el chat, lo vas a anotar en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Número uno, ¿qué tanto ahorras? Del porcentaje que te llega cada mes, ¿qué tanto te ayuda a ahorrar? ¿de acuerdo? ¿qué tanto puedes ahorrar? Número dos, ¿qué tanto gastas? Del porcentaje que te llega a ti cada mes en tu dinero, ¿qué porcentaje gastas? Carlos, me gasto el 100%, ok, si te gastas el 100%, el 80%, el 70%, nunca vas a avanzar financieramente, ¿por qué? Porque ¿quién te dijo que lo que ganabas era netamente para sobrevivir? Y hay muchas personas que no entienden eso, hay muchas personas que entienden que lo que se gana en mes tras mes es para vivir y ya, no, la idea es que tú avances financieramente, por lo cual, tus gastos no deben sobrepasar el 50% de tus ingresos, el 50% de tus ingresos los gastas en tus necesidades básicas, en lo que necesitas mes tras mes, y el otro 50% lo ahorras, lo inviertes, y eso te permite crecer financieramente. Ahora, suena fácil decirlo, pero yo sé que la situación financiera de muchas pagas no alcanza para eso, si tú no estás en esa situación, simplemente pon ¿qué tanto gastas? Muchas pagas gastan el 100% de lo que ganan, muchas personas gastan más de lo que ganan, o sea, gastan el 110%, o sea, les toca conseguir por fuera 10% para poder sobrellevar sus gastos, ¿y esto para qué es? Simplemente para que reflexiones, ¿de acuerdo? Es normal al principio, si estás tomando este curso gratis, normalmente la idea es impulsarte y que puedas mejorar esto, ¿de acuerdo? Entonces, punto número uno, ¿qué tanto ahorras? Anótalo ahí en tu libreta y número dos, ¿qué tanto gastas? Del porcentaje de dinero que te entra, ¿cuánto gastas? ¿de acuerdo? Número tres, ¿qué tanto tienes? Quiero que anotes el dinero que tienes en dinero líquido, ¿de acuerdo? Dinero líquido en tu cuenta bancaria, dinero en efectivo, o sea, en tu casa, no quiero que anotes tus bienes, no me vas a anotar ni el carro, ni el apartamento, ni propiedades, no, quiero que hables de dinero líquido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí vas a mirar qué tan bien o tan mal financieramente estás. Hay un libro que se llama Tú naciste rico de Bob Proctor y Bob Proctor dice ¿qué tan cómodo te sientes hablando de dinero? ¿Qué tan incómodo te sientes hablando de dinero? ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a montar un negocio, si tú vas a iniciar un negocio por internet y te sientes incómodo hablando de dinero, no estás preparado financieramente. Tú primero tienes que saber qué tan bien o qué tan mal estás financieramente para tener la voluntad de cambiar tu mentalidad y decirte por ejemplo sí, Carlos, entiendo que no estoy ahorrando tanto, debo ahorrar más. Para eso debo ganar un poquito más o apretar un poco mis gastos. Ok, ¿qué tanto gastas? Me estoy gastando la mayoría del cheque. Debo buscar la forma de reducir gastos mientras puedo salir adelante o estar un poco más cómodo. Ok, ¿qué tanto tienes? No, la verdad no tengo mucho. Ok, entonces mejora. También está el otro escenario de que yo sé que acá hay personas que también están bien. A esas personas los felicito un poco más porque tienen un poco más de inteligencia financiera, pero recuerda que no importa de dónde vienes sino hacia dónde vas. La idea de esto es mejorar. Por eso vamos a tener las siguientes preguntas. ¿De 1 a 10 qué tanto te quejas? ¿De 1 a 10 qué tanto te quejas? Porque yo me acuerdo cuando era analfabeta financieramente, yo me quejaba demasiado. No tenía los resultados. Les voy a preguntar acá. Ustedes conocen personas que no ganan dinero y se la pasan quejando sesión en el chat. Yo me atrevería a decir que la mayoría de población y sobre todo en Latinoamérica. No se gana, pero en vez de enfocarnos en resolver, nos quejamos. Y es una autocrítica que tú revises. ¿De 1 a 10 qué tanto te quejas? Si solamente te quejas, entonces escribe 10. Si no te quejas para nada, escribe 1. ¿De acuerdo? Y ahora la segunda. ¿Qué tanto resuelves? ¿De 1 a 10 qué tan enfocado estás realmente en mejorar tus finanzas? ¿O qué tanto no estás haciendo? Por ejemplo, muchas personas no tienen resultados porque se la pasan esperando que esa situación mejore por arte de magia. Culpan al gobierno, a la economía, a muchas cosas que no controlan sin darse cuenta que el primer cambio tiene que ver con ellos. ¿De acuerdo? Por eso te hice esas dos preguntas para que tú revises si te estás quejando o si se está resolviendo porque ambas cosas no se pueden hacer. Mi mentor me enseñó y me dijo, Carlos, tú puedes tener excusas o resultados, pero ambas cosas no. Y evidentemente fue cuando yo me quedé callado, comencé a criticar menos, comencé a quejarme menos y comencé a realizar más. ¿Listo? Vamos a dar un minuto para que resuelvas, pongas esas preguntas realmente, lo pongas bien alineado contigo y por favor escriba 10 en el chat cuando ya estén listos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, perfecto, perfecto. Invertir en negocios, invertir en propiedades, aumentar tu patrimonio. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a evaluar el patrimonio neto. Vas, número uno, a anotar todo lo que tienes. ¿De acuerdo? Aquí quedó corrido. Es todo lo que tienes. ¿De acuerdo? Todo lo que tienes. No le pongan cuidado, acá dice todo lo que haces, pero es todo lo que tienes. Vas a anotar todo lo que tienes. Por ejemplo, si tienes propiedades, ¿cuánto valen? Si tienes vehículos o activos, ¿cuánto valen? Si tienes dinero que alguien te debe o el dinero en algún lado, ¿cuánto es? Si tienes dinero líquido, o sea, anota todo lo que sea un activo financiero para ti. ¿Listo? Luego le vas a restar todo lo que debes. ¿Cuánto dinero debes? Si tienes alguna deuda, por ejemplo, si tienes un carro, si tienes un auto y has pagado la mitad, pero debes la mitad, entonces tienes la mitad del auto, pero el resto lo debes. Entonces lo vas a poner ahí. ¿De acuerdo? Dinero que alguien te ha prestado, o sea, todo lo que debes. Vas a tener todo lo que tienes, le vas a restar todo lo que debes y eso es igual a tu patrimonio neto. Entonces ahí quiero que de verdad revises cómo te sientes con tu patrimonio neto, porque esa cifra representa todos los años que has trabajado, todo el esfuerzo que has dado. Hay personas que han trabajado toda su vida y su patrimonio neto es negativo. Hay personas que han trabajado toda su vida y su patrimonio es cero, como también hay personas que tienen un patrimonio positivo. Y quiero que me digas cómo te sientes al ver tu patrimonio. Vamos a dar un minuto y apenas descubras cuál es tu patrimonio neto. Obviamente esto lo vas a anotar en dinero, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tienes a cuánto equivale en dinero, le restas todo lo que debes igual a un patrimonio neto en dinero, en fortuna. Quiero que por favor apenas te des cuenta de cuánto es esa cifra, me escribas en el chat cómo te sientes. ¡Gracias! 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 Impresionante ver hay personas que se choquearon, hay personas que no sabían esto y bueno, lo importante de esto es que sea lo que sea, emprendas por internet o no. Obviamente, mi consejo es que sí, para hacer este curso gratis. Emprendas por internet o no, la idea es que mejores tu patrimonio neto, ¿de acuerdo? Y así puedas mejorar la calidad de vida tuya, de tu familia y de las próximas generaciones en tu familia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Qué es la carrera rata? Y este es un concepto que muchas personas no entienden o no saben y en la carrera de la rata es precisamente lo que vemos ahí. Si ustedes han visto las jaulas de los ratones tienen una rueda como hacer ejercicio que si tú te metes ahí y corres y corres y corres nunca paras ¿y eso qué representa? Que hay personas que trabajan para ganar dinero, gastan el dinero y tienen que seguir trabajando para producirlo, gastan y tienen que seguir trabajando para producirlo, gastan y siguen corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo. Puede que sea normal para ti que ese sea el modelo de negocio de muchas personas, que ese sea el modelo de las finanzas de muchas personas. Para mí lo era pero quiero que entiendas que no es normal. Quiero que entiendas que hay una forma de salir de la carrera de la rata. Ahorita lo vamos a ver en una charla que vamos a ver en cómo llegar a la libertad financiera o cómo mejorar nuestros resultados que es lo que yo aspiro y espero con un negocio tener para poder tener los resultados. Entonces la carrera de la rata es una carrera que vive todo el mundo que necesita trabajar por dinero. 95% de la población hay personas que ya han visto esta información hay personas que no pero es muy importante les recomiendo un libro Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ya se lo leyeron Sion en el chat. Mételo ahí. ¿Por qué? Porque normalmente si tú ahorita necesitas trabajar por dinero y tus gastos avanzan y tú tienes que trabajar físicamente o sea asistir a un empleo o buscar algún ingreso estás preso de la carrera de la rata. Yo hoy en día soy libre de eso. ¿Por qué? Porque mis ingresos van más rápido que yo. ¿Qué quiere decir? Que hoy yo por mis activos por mis inversiones por mis negocios gano más dinero de lo que me cuesta vivir mensualmente por lo cual simplemente el dinero sigue llegando y yo soy libre por decirlo así ¿de acuerdo? No soy millonario pero soy libre y es importante que lo entiendas ya lo vamos a ver. Ahora lo más importante es que tú también lo puedas lograr y para eso vamos a entender este concepto y este concepto quiero que lo entiendas ¿qué es un activo y qué es un pasivo? La mayoría de personas de clase media o clase baja gasta su dinero en pasivos mientras la mayoría de personas de clase alta gasta su dinero en activos ¿de acuerdo? Por ejemplo de una casa si yo compro una casa la puedo rentar o la puedo coger para mí la puedo agarrar para mí ¿de acuerdo? Si yo la tengo para mí es una casa que me gasta dinero por lo cual es un pasivo vivir en mi casa me gasta dinero pero si yo la rento me genera dinero mira el mismo objeto dos propósitos diferentes y muchas personas no entienden eso porque gastan su dinero en pasivos muchas personas gastan su dinero y compran un televisor compran una nevera compran cosas que les van a hacer gasto dinero y que no les van a producir pero muy pocos están pensando en qué negocio lo invierto en dónde invierto invertir es muy importante porque cuando tú tienes activos ese activo va a producir para ti por eso si estás viendo la oportunidad de tener un negocio no mires el modelo de empleo de yo vendo algo y me pagan de yo hago algo y me pagan no mira el modelo de tener un activo por internet de crear una marca de crear un negocio de hacer algo que te produzca dinero ahí tienes que invertir claro que sí en los negocios por internet tú debes estar dispuesto a invertir no es mucha la inversión pero quiero darte la diferencia de que la mayoría de personas no tiene inteligencia financiera porque gasta su dinero en cosas que le gastan dinero hay personas que me dicen Carlos lo primero que yo quiero hacer es comprarme un auto yo le digo brother un auto te gasta dinero primero invierte en un negocio que ese negocio te puede pagar tu auto y luego de que lo pagues te sigue produciendo dinero entonces esa es la diferencia entre un activo y un pasivo un activo genera dinero un pasivo gasta dinero ¿cómo hago de referencia a esto? acá por ejemplo vemos si yo tengo un auto lo compro para mí es un pasivo me gasta dinero evidentemente en muchas ocasiones es necesario y demás pero quiero que entiendas el concepto siempre que yo compre algo donde el dinero se va a ir no va a retornar e incluso me hace gastar dinero es un pasivo cuando yo invierto en algo que me generara dinero es un activo ¿cuál es la idea? la idea de esto es que tú puedas ahorrar puedas tener dinero y puedas invertir en activos en negocios que te produzcan dinero para que ese dinero luego pague tus cosas pague tus lujos pague tus pasivos pasivos pero aún así tú estás teniendo ingresos y eso es lo importante que vas a entender el día de hoy ¿listo? para eso tenemos los cinco niveles financieros y esta charla me cambió mi forma de ver esta charla me cambió mi forma de entender el mundo y sobre todo de ganar dinero por eso es muy importante que las personas que me están siguiendo hasta el momento que están siguiendo la charla escriban yo en el chat si realmente quieren aprender sobre los cinco niveles financieros perfecto, perfecto continuamos y esto es muy importante que lo anotes porque estos cinco niveles financieros representan en algún lugar de estos escalones estás tú y tienes que identificar en cuál estás para saber qué tienes que hacer para pasar al otro yo te voy a decir yo estoy en el cuarto escalón ¿cómo así Carlos? ya te voy a explicar ¿de acuerdo? y quiero que lo entiendas porque yo estoy muy emocionado estoy en un momento de mi vida en el que gracias a este conocimiento gracias a los negocios por internet gracias a lo que hago simplemente tengo que seguir así seguir así seguir así y más adelante voy a poder vivir la vida que siempre he soñado ahorita estoy tranquilo estoy feliz pero ¿quién no quiere una vida de abundancia? ¿quién no quiere una vida donde pueda ayudar mejor a los demás? ¿quién no quiere una vida donde su familia pueda estar mejor? ¿donde puedas viajar? ¿donde puedas tener las casas que quieres? los autos que quieres y eso lo vamos a ver hay personas que dicen Carlos no mi propósito es simplemente estar más tranquilo ganar un poquito más de dinero perfecto también está para ti pero recuerda que tenemos una sola vida y la idea es vivirla como queramos para eso se necesita dinero ¿de acuerdo? al principio entiendo yo no creía que se pudiera llegar a generar grandes cantidades de dinero pensé que no se podía pero cuando entendí este curso y cuando entendí los niveles financieros me di cuenta que sí se puede y tú puedes llegar a vivir la vida que quieres ¿de acuerdo? ahora ¿cómo funciona esto? número uno el nivel número uno vas a ver que son cinco niveles el nivel número uno es el nivel de supervivencia ¿de acuerdo? el nivel de supervivencia ¿qué es? literalmente ahí están las personas que dependen de una sola fuente de ingreso ¿de acuerdo? no tienen un plan financiero o sea no saben no tomaron este curso no saben que es un activo no saben que es un pasivo simplemente piensan que el dinero se gana y se gasta por lo cual se la pasan preocupados en resumidas cuentas son personas que ganan poco y el dinero no les alcanza para ahorrar ¿de acuerdo? el miedo y el estrés siempre está presente piensa lo siguiente si tú estás en esta categoría dependes de una sola fuente de ingresos no tienes un plan financiero ganas poco las características normales es que el miedo y el estrés siempre esté presente y te entiendo y para este momento no quiero que te desesperes ni nada sino simplemente comprende esto para que sepas cómo llegar al siguiente nivel ¿qué necesitas hacer? urgentemente mirar la forma de ganar más dinero no hay de otra porque entre más tiempo estés ahí más tiempo te vas a quedar tienes que mirar la forma urgentemente de cómo incrementar tus ingresos por eso es importante la pregunta que te hice ¿qué tanto te quejas o qué tanto resuelves? porque en este momento deberías estar resolviendo urgentemente cómo ganar más dinero ¿para qué? para poder llegar al número dos el nivel número dos es el nivel llamado estabilidad ¿de acuerdo? y este nivel de estabilidad es de personas que aún dependen de su trabajo o sea siguen trabajando todos los días siguen haciendo actividades todos los días por ejemplo siguen estando presentes en su negocio todos los días porque si el negocio depende de ellos también es que dependen de un trabajo ¿de acuerdo? de un trabajo por decirlo así físico estar presente un trabajo que les conlleva ese negocio ¿de acuerdo? así que en este nivel aún dependen de su trabajo pero ya pueden ahorrar un poco o sea ya ganan un poco más y pueden ahorrar un poco por lo cual comienzan un plan financiero comienzan a revisar qué hacen con más dinero comienzan a revisar qué hacen con un poquito de más ingresos por lo cual esas personas ya saben que la idea es tener activos tener inversiones no lo tienen pero ya están preparándose para eso cuando tengan inversiones y activos ya pasan al nivel número 3 y el nivel número 3 es seguridad donde tú ya no estás estable sino estás seguro es diferente mira hay personas que estando en la supervivencia mira estando en la supervivencia se sienten tranquilos hay personas que estando en la estabilidad se sienten tranquilos tú y yo conocemos a alguien que tiene un buen empleo le pagan bien y él dice que ya llegó a lo mejor que ya está perfecto pero él no sabe que si algo falla en su empleo o en su ingreso puede irse esa estabilidad por donde vino así que es importante que entendamos esto el nivel número 3 es seguridad ya sabe que la solución es invertir o sea ya está invirtiendo en activos de acuerdo ya tiene activos está invirtiendo está habiendo pequeñas inversiones pequeños negocios aún depende de su trabajo pero ya tiene inversiones que es diferente ya no si en algún momento falla su empleo lo despiden ya no depende netamente de ese ingreso sino que ya tiene algo o sea ya no estaría como dicen con una mano por delante y otra por detrás no ya estaría con al menos un activo con algunas inversiones ¿listo? hay personas mira las personas de la estabilidad ganan dinero si aquí si aquí en la estabilidad en vez de invertir en activos invierten en pasivos por ejemplo un auto o un gasto adicional evidentemente esas personas cuando pierden ese empleo quedan con más gastos y se van a la quiebra por eso es importante que lo entiendas si estás en el nivel de estabilidad comienza a generar activos comienza a invertir ¿por qué? porque aquí ya puedes pasar a la seguridad saber que la solución es invertir tener activos aún depende de tu empleo pero ya tienes inversiones luego esas inversiones darán frutos y llegarás al nivel de libertad mira esto sus activos producen ¿de acuerdo? tienen libertad y no dependen de su trabajo ¿de acuerdo? no dependen de su trabajo ya son personas que son libres no dependen de trabajo ¿por qué? porque los activos siguen produciendo dinero los activos siguen haciendo que el dinero llegue ¿de acuerdo? acá ya se tiene libertad y los activos pagan tu estilo de vida es muy importante que lo entiendas y aquí es donde yo te digo dinero llama dinero ¿por qué? porque si tú tienes activos que producen dinero ese mismo dinero te permite pagar tu estilo de vida pero también te sobra dinero tú sigues invirtiendo y ese flujo de caja sigue creciendo eso lo habla mucho Roderick Yusaki en Piense perdón en Pared Rico Pared Pobre y habla de que tú puedes aumentar tu columna de activos y que los ingresos sigan llegando y sigan llegando y sigan llegando para llegar al nivel de abundancia y este nivel de abundancia es el que está más arriba de todo sus ingresos pasivos superan el 500% de sus gastos por lo cual gana 5 veces más de lo que gasta mensualmente ya tiene diversificación tiene múltiples fuentes de ingresos dinero llama dinero ¿por qué? porque el dinero que puede ahorrar lo invierte y genera más dinero y lo invierte y genera más dinero lo invierte y genera más dinero por eso los ricos cada día son más ricos porque una vez el dinero llama dinero siguen creciendo y luego sus activos pagan sus lujos son personas que ya tienen un auto de lujo que pueden viajar por el mundo bueno en realidad yo estoy en esta categoría ya mis ingresos superan el 500% de mis gastos me la paso invirtiendo y fue algo que logré en tan solo 3 años de inversiones por internet no es para decirte cuánto gano qué es lo que yo hago no es para motivarte a que tú también lo puedas lograr y sobre todo si sigues con este curso vas a tener una idea de cómo hacerlo ¿listo? cómo podemos lograr a tener cómo podemos lograr tener estos resultados y estar en estos niveles financieros es más quiero que me expliquen quiero que me digan en el chat cómo les pareció esta charla de los niveles financieros para continuar escriban en el chat qué sienten ahora que saben sobre los niveles financieros y sobre todo qué pueden hacer para aumentar su nivel financiero excelente 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 ahora cómo puedo hacer cómo puedo hacer para yo poder tener mis resultados financieros para poder llegar y tener ingresos que de verdad me ayuden y sobre todo en esto que es este curso gratis de negocios digitales vamos a tener dos cosas activos y estos activos pueden ser inversiones digitales sí yo puedo tener inversiones que son netamente en la parte digital de acuerdo eso lo vamos a ver en la próxima clase pero ahora también puedo tener negocios digitales ¿cuál es la idea? que tú tengas los dos hoy en día yo tengo los dos y tú puedes tener inversiones digitales o sea una inversión que te produce dinero netamente en internet que no tenga nada físico y que te produzca muy bien y que sea igual de seguro igual de sólido y un negocio digital un negocio que funcione netamente por internet que no pare de crecer que llegue a todo el mundo si tú tienes un negocio y tienes inversiones literalmente son activos que te producen y te pueden ayudar a tener resultados de eso hablaremos en las próximas clases por lo cual es muy importante que tomes pantallazo de esta clase y le confirmes a tu contacto le confirmes a la persona que te invitó que vas a estar en la próxima clase mañana igual a las nueve de la noche a la misma hora literalmente por el mismo canal vamos a tener la próxima clase de negocios digitales donde ya vamos a ver cómo puedo ganar dinero cómo yo puedo beneficiarme de los negocios digitales de las inversiones digitales y sobre todo que sigas avanzando en tu conocimiento así que chicos nos vemos mañana en la clase escriban ahí en el chat cómo les pareció la clase del día de hoy muchas gracias por haberse conectado que estén muy bien y hasta luego i'll see you in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through